Vamos a hablar de la Policía Nacional, de ese pedido que ellos tenían y que además ha sido rescatado y expuesto en un cabildo a principios de este mes de noviembre, pidiendo nivelación salarial y también el pago de la jubilación al 100%. Estamos con la senadora que está planteando justamente una ley para que se pueda cumplir ese compromiso que los cívicos habían expuesto en Santa Cruz a principios de noviembre. ¿Cómo está senadora? ¿Senadora? ¿Bill Gay? Bill Gay. Bill Gay Méndez, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio que nos brinda para informar a la población. Bueno, usted se ha sentido motivada para realizar este proyecto de ley. ¿Puede contar al país por qué? ¿Cuáles son los puntos importantes que usted está mencionando? Bien, mire, yo tuve la oportunidad de estar cerca de la policía en los días de conflicto. Yo soy veniana, soy de Guayaramerín, una población fronteriza con el Brasil. Aproximadamente 44 mil habitantes. Nosotros en el momento de la circunstancia se lleva a cabo una vigilia, ¿no? Una vigilia cuando comienzan todos los conflictos, entonces pidiendo la paz, pidiendo todo, la gente comenzó a movilizarse. Luego llegó el momento en que la gente quiso tomar los almacenes de aduana allá. Entonces en ese momento la policía quiso tomar el control, pero luego habían almacenes privados al frente. Entonces la gente comenzó a querer entrarse a los otros almacenes. Obviamente que era gente malviviente, ¿no? O sea, gente vandálica que quiso hacer esto. Sin embargo, la policía fue rebasada. En este sentido vinieron a cooperar los de... también los Humopar y también fueron rebasados. Y en ese momento decían... la gente comenzó a sentir miedo. ¿Y qué hizo la gente? Comenzaban a salir voces y decir, van a ir y van a abrir las celdas para que salgan los presos. Y comenzó a correr los rumores y comenzó a correr una serie de cosas. Y por el hecho de estar nosotros en frontera nos sentíamos desprotegidos. Entonces salió la Fuerza Armada a apoyar. Pero la gente se fue a la policía a resguardar a su policía. Yo vi de cerca cómo la gente comenzó a llegar y comenzó a brindar el apoyo a la policía. Comenzó a tener un contacto directo. ¿Para qué? Resguardar a la policía para que no entren y la carceleta, las palmas, sea abierta por la gente, por la gente vandálica y puedan largar a los presos. Obviamente, por ser una población frontera con el Brasil, hay mucha gente peligrosa justamente por narcotráfico. Entonces se comenzó a vivir este tema. Luego vienen los cabildos. Beni estuvo representada en el cabildo de Santa Cruz por el señor Lápiz. Y así cada departamento estuvo representado. Y es un 4 de noviembre cuando en este cabildo se da el apoyo a la policía boliviana. Obviamente hay un pedido de la policía. Hay un pedido de la policía. Entonces estos hechos se van dando. Obviamente que la Autoc de Cochabamba es la que da el inicio al motín policial. Y entonces todos nosotros los bolivianos conocemos ya el desenlace que tuvo a partir de eso. Pero hay algo. El pueblo, nosotros estamos ocupando un lugar gracias al pueblo que nos dio el voto. Y en ese cabildo el pueblo pidió. Entonces nosotros en obediencia a ese cabildo es que presentamos el proyecto de ley. Obviamente al pedido de la población que se sintió resguardada en su momento y que también le dio el apoyo a la policía. Bueno, han sido días muy complicados los que hemos vivido, ¿no? Cuando la policía se ha motinado hemos quedado sin resguardo. Y esos han sido los días de mayor terror, ¿no es cierto? Donde la gente decía, ¿por qué no sale la policía? Es de ese momento que la policía debería estar en la calle. Pero, bueno, hablando con relación a lo que usted está proponiendo. ¿Usted está proponiendo que se nivelen los sueldos de la policía a los sueldos que tienen las Fuerzas Armadas? Así es. ¿En todos los niveles? En todos los niveles. Porque sería una desventaja, sería ponerlo en condición desigual a los sudoficiales, a los oficiales y de jerarquía mayor. ¿Cuánto gana un oficial de policía? Mire, esos datos, por ejemplo, no se tienen exactamente. Pero nosotros tenemos un dato que justamente lo publica Página 7 del 2017. Obviamente que no están actualizados estos datos, pero que nos dice Página 7, por ejemplo, que vamos a hablar un solo ejemplo. Un suoficial máster de las Fuerzas Armadas gana 12.513 bolivianos y un suoficial de la policía superior gana 5.451. Es un aproximado. Ya, ya. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, un sargento primero de las Fuerzas Armadas 5.845 y un sargento primero de la policía 3.387. A ver, no sé si tiene usted este dato. Por ejemplo, un sargento de las Fuerzas Armadas, un sueldo básico sería 2.800, ¿puede ser? ¿Un sargento de las Fuerzas Armadas? Nosotros tenemos un sargento inicial 4.314. Ay, usted tiene más. Yo estoy mal con los datos, pero de todas formas siempre hay una... Sí, en este caso sería de la policía, 2.260. Exacto, y de los sargentos 2.800, pero usted tiene un montón diferente. Sí. Ahora, para un estudio, digamos, para el egreso de la Escuela Básica de Policías y de la Escuela Militar de Sargentos, en años de estudio para un policía clase, por ejemplo, es año y medio. Exacto. En cambio, para un sargento son tres años. Tres años. Ahí hay una diferencia en estudio, por ejemplo. Hay una diferencia en estudio. Es cierto. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, nosotros en este momento, ¿qué es lo que están valorando? Obviamente, muchas personas me han inscrito a mi tweet y a mi Facebook y me decían, a mí no pueden ustedes estar a favor de la policía que gane más si nosotros llevamos más años de estudio, no sacrificamos más, pero es la vida lo que nosotros estamos reconociendo, la labor que hace en las calles el policía. Cuando sale y no sabe si va a volver vivo o donde su familia. Porque es el que enfrenta, digamos. Es el que enfrenta, es el que está las 24 horas cuidando a la sociedad. No podemos desmerecer tampoco a las fuerzas armadas que cada cual hace su trabajo indistintamente. Tal vez nosotros de la sociedad mira a los cuarteles, los soldados, y no sabemos el trabajo en sí que realiza las fuerzas armadas dentro de sus cuarteles. Fuerza aérea, la naval, cuidando, por ejemplo, cada frontera, cada lugar, obviamente que nosotros reconocemos, no estamos en contra. Lo que ahora nosotros estamos reconociendo es el acto heroico que hace la policía cada día al salir de su domicilio a resguardar al ciudadano. Bien, ahora... Es la vida, es esto que hace que te sientas segura cuando sales a la calle. Porque no solamente, no nos olvidemos que la policía está para resguardar a la población civil. El militar también tiene a su esposa, tiene a sus hijos. Todos tienen a sus familias. Y todos tienen a su familia. Y por ende, el que está encargado es la policía. Ahora bien, ustedes han visto las necesidades que tienen los policías, especialmente los policías que son de rango inferior, ¿no es cierto? Exacto. Empezando del sueldo. Es mínimo. Obviamente mucha gente me decía, ellos tienen bonos, ellos también... Reciben equipo, por cierto. Reciben equipo. Por eso les voy a decir algo, esos equipos que reciben los pagan. ¿No se los dan así más? No se los dotan, las botas, el uniforme, ellos se lo compran. Ellos se lo compran. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto que dentro... Dentro del presupuesto de Bolivia, o sea, del Estado, tenemos los siguientes términos. La asignación presupuestaria 7.7 para el sector educación. Tenemos el 6.8 para salud. Y tenemos el 1.8 para defensa. Y el 1.5 para la policía. Entonces, en este caso, nosotros, más o menos haciendo una breve matemática, que podía, podía ser que llegue a un, igual a un 1.8, estamos hablando de un 0.3%, que sería 91, no, 91.700 mil dólares. Para nivelar sueldos, solamente para nivelar sueldos. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la jubilación? Realmente, todos quisiéramos tener el 100% de la jubilación, ¿no es cierto? El 100% de la jubilación. Este proyecto de ley no es una ley seca, está sujeto a modificación. Obviamente, que nosotros estamos encarnando a esa democracia participativa que hizo el pueblo en la cultura. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Este proyecto va a ir a la Cámara, porque la Cámara de Origen, en este caso, se convierte en la Cámara de Senadores, va a bajar a la Comisión, y de la Comisión van a verlo y van a bajar al comité correspondiente. El comité va a derivar al Ejecutivo, en este caso, va a derivar al Ministerio de Gobierno y va a derivar al Ministerio de Economía y Finanza. Consideramos que tenemos un excelente profesional en estas dos áreas, y consideramos que va a ser posible que esto se lleve a un buen fin. Consideramos que los policías van a conseguir este objetivo de ponien, obviamente, como decía la Presidente, Yanine Áñez, que van a buscar los mecanismos correspondientes para darles la solución a este tema. Ahora, los días que la policía se ha amotinado, evidentemente, ese amotinamiento ha demostrado su malestar. ¿Es cierto? ¿Ya ha tenido oportunidad de hablar con ellos aquellos días? ¿Ha podido recoger algunas impresiones por parte de ellos del malestar que estaban expresando? ¿Ellos cuál era el malestar? De que el malestar que ellos sintieron fue de que estén obligados a reprimir a la ciudadanía. Y cuando... hubo una escena tan triste y conmovedora, cuando un padre de familia, un policía, se encuentra con su hija... Que estaba manifestándose. Que estaba manifestándose. Esta escena fue dolorosa. Ha salido por muchos medios de comunicación, por las redes sociales. Y yo creo que esto también influyó bastante en la madre, en los hijos, en las esposas. No sé si se recuerda cuando las esposas fueron al autor y estuvieron ahí a proteger a sus esposos. Y obviamente porque sus hijos también, de muchas madres, estaban en las calles protestando. Entonces, enfrentarse a su propia familia es doloroso, es triste. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo lo va a presentar usted? No, este proyecto ya está presentado. Ya lo están revisando. Sí, este proyecto ha sido presentado a la Cámara. Seguramente en la primera sesión, en la segunda sesión que haya, entonces van a presentar el proyecto a la... A la comisión. No, primero este proyecto se lo presenta en la sesión y se lo deriva a la comisión. La comisión ya comienza a derivar a los diferentes ministerios para poder ver la forma de cómo poder beneficiar. Obviamente que nosotros vamos a hacer seguimiento. Yo quiero decirle que este proyecto de ley está apoyado por estos diputados, diputados de Unidad Demócrata y de la bancada del PDC también. Acá siguen las firmas también, ¿no? Entonces, están apoyando. Y no solamente ellos, déjeme decirle que como el tiempo... Andy, por ejemplo, apoya. Está apoyando este proyecto. Es que tenemos que unir fuerza, todos los bolivianos. Durante todo este tiempo, tanto la bancada del MAS como del PDC, de UD, ha sido un reencuentro entre bolivianos para llevar adelante nuestro país. Este es el momento, entonces, de sacar cosas buenas para el país, ¿no? Exacto. Es un momento en que la población creo que se está sintiendo orgulloso al quien representó en este momento. Porque durante todos estos años ha sido una arbitrariedad dentro de ambas cámaras. No nos escuchaban, no podíamos conciliar siempre el rodillo, ibas más allá y así. Pero creo que ahora, en este momento, nos hemos reencontrado los bolivianos. Y yo creo que es el momento de hacer cosas buenas para nuestro país. Vamos a estar pendientes de su proyecto. Muchas gracias. Gracias por haber venido, senadora. Gracias.